Una carga Q igual a menos 1 por 10 a menos 11 C La unidad, la unidad, la unidad, la unidad, que a veces se me olvida, y yo estaba en los examen en la unidad, la unidad, la unidad De masa 5 por 10 a menos 21 kg Lo tenéis localizado, ¿no? Dice, se mueve en el plano XY con una velocidad de 300 metros por segundo En el plano XY En el seno de un campo magnético beta Beta Freimona 5K microteslas Voy a poner 5 microteslas en K Dice, describiendo una trayectoria circular Dice, ahí termine El radio de giro y superior ¿Vale? Que, ¿qué? Yo es que necesito despejar la fórmula Pero esto de poner la fórmula ahí ¡Ya está! Y lo calculo, a mí no me vale Así que ustedes me diré ¿Qué hacemos? ¿No soltamos las venas o las dejamos largas? ¿Cómo saco las fórmulas? Fuerza magnética Fuerza magnética Voy a ponernos 2 Fuerza magnética igual a fuerza centrícola O sea, la fuerza magnética era Q por V por B, ¿no? Y la fuerza centrícola era Esto Me piden, ¿qué me piden? El radio y la... De aquí despejo el radio El radio sería Pasa para acá y queda M por V cuadrado partido Q por V por B Aquí queda que el radio es Masa por velocidad Partido carga por campo ¿No? Como no me fío mucho De ver que la he hecho Voy a sustituir yo las cosas A ver si da lo mismo 5 Por velocidad Partido carga Por Campo A mí me da 0,03 Muy bien 0,03 metros Nunca está de más Un dibujito, ¿vale? Entonces el dibujito ¿Cómo sería? Esto iba a 300, ¿no? Y cuando entra en el campo magnético ¿Qué ha hecho? ¿Para dónde ha girado? Esto va para adentro Para arriba, ¿no? No, no Porque es una carga negativa ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¿Quién se ría así? ¡Ah, ja, ja! ¿Sí? Peter Griffin Yo quiero imitar a Patricio Pero bueno Me tengo que mejorar Patricio El mejor Calamardo Bope Esponja Dice Calcula también El periodo ¿Cómo calculo el periodo? ¿Eh? ¿Cómo ves? La velocidad lineal Es Es una circunferencia El espacio Partido del tiempo Entonces aquí puedo sacar periodo Ay, qué fácil esto Yo iba a liarla Y A despejarlo de ahí No, no, no Es más fácil Entonces sería 2 por pi Por el radio Partido de la velocidad Y a mí me da 0,00063 Y a este le da Lo mismo Y ahora me dice Apartado A Apartado B Dice El campo eléctrico Que habría que aplicar Para que la carga Describiera En una trayectoria Rectilínea En el instante En que su velocidad Es paralela Al eje X Con sentido positivo ¿Cómo? ¿Cómo ves? Tú imagines que esto va Por el eje Y Y yo creo que cuando llegue aquí Siga recto ¿Qué podría hacer? Aplicar un campo eléctrico Que De alguna manera Compensara el campo magnético Para que no girara ¿Vale? Porque si yo le pongo Un campo eléctrico Podría hacer que fuera así Depende de la intensidad Esto va Ahora mismo está recto Esto seguiría así Si dio el campo magnético Pero si mete un campo eléctrico Chiquetillo Va a hacer así Ya no va a girar tanto Si mete un campo eléctrico Más fuerte Me va a hacer así Pero hay un punto En que coinciden los dos Y haz así Entonces ¿Cuánto vale Es el campo eléctrico? Digo V por V Dice Dice La fuerza ¿Cómo, cómo, cómo? V por V ¿Dónde? Dice la fuerza magnética Dice que la fuerza magnética Más la fuerza eléctrica Tiene que ser cero Vamos Que las dos tienen que ser igual Entonces La fórmula Del campo magnético ¿Cómo es? Ya está Esta es el campo eléctrico Y esta es el campo magnético Y tienen que ser iguales La carga no influye Y lo que influye es la velocidad Para compensarla Pero aquí lo hacen vectorialmente ¿Vale? Vectorialmente sería esto De aquí me queda Que V por V Tiene que ser igual a E Y hacen esto Ponen Esto queda más molón IJK Luego ponen la velocidad Que dicen que va en el eje X Que en el ejercicio no venía Venía que iba en el plano XY Pero no en el eje X Y luego El campo magnético Que va para adentro En el eje K Lo bueno de esto Que casi todo es cero ¿Vale? Pero me da la dirección Pero me da la dirección En el eje J Es decir Aquí Este es el eje X El campo tiene que ir para acá ¿No? Tiene que ir para acá ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Menos 1,5 Por 10 elevado a Menos 3J Y la Newton Partículum Venga 1 Otro 2 2 3 3 3